Validación del informe de los requisitos según las directrices de negocio y solicitud del cliente. Bienvenido. En el siguiente componente formativo tendrá la oportunidad de estudiar, desde un carácter teórico, las diferentes formas de validación existentes, tanto su concepto, características, prototipos, diagramas e historias de usuario. También se podrá observar la validación de requisitos, su consistencia, integridad y verificabilidad. Todo lo anterior con el objetivo de hacer la validación correspondiente que se puede obtener a través de un modelado, desde un ámbito de negocios o procesos de sistemas de información. Asimismo, encontrará los aspectos básicos de especificación de requerimientos y todo lo que esto conlleva. Este recorrido temático le permitirá tener un soporte robusto para el buen desarrollo de la documentación de requerimientos, lo que garantiza una estructura alrededor del proyecto organizacional, permitiendo un buen funcionamiento de la misma. Este componente debe ser comprendido por el aprendiz, ya que es parte fundamental para la aclaración del proyecto de desarrollo Full Stack. El buen entendimiento de este le permitirá contar con una documentación clara y validada por el equipo, consiguiendo un desarrollo óptimo, sin ambigüedades y sin generar sobrecostos por inconsistencias, tanto en la documentación como en el desarrollo de cada uno de los proyectos que se emprendan. El documento de requerimientos de información es necesario en el proceso de desarrollo, generando así la validación del documento antes de la entrega. El documento de requerimientos de software es utilizado para exponer todo lo relacionado con los requerimientos que el cliente establece para su producto o servicio. De esta manera, la validación del documento puede ser usada por las empresas para verificar que sus productos y servicios cumplen con los requisitos solicitados por el cliente. Asimismo, se puede decir que validar el resultado del documento de requerimientos de información se refiere a la comprobación de que los requisitos están correctamente definidos y cumplen con los criterios para su implementación. Para validar el resultado del documento, es necesario verificar las reglas de negocio para cada uno de sus elementos. Esta funcionalidad se puede utilizar para comprobar la información que contienen los documentos de requerimientos, asegurarse que todos los campos no estén vacíos y verificar si la información está correctamente diligenciada. Es una tarea que se realiza en este componente formativo, para verificar si los requisitos establecidos por el cliente han sido cumplidos y de esta manera validar en términos de calidad el proceso. Dicho proceso consiste en analizar cada regla y verificar que las condiciones estén correctamente definidas, luego revisarlas mediante un conjunto de procesos con el fin de cumplir las necesidades del cliente de forma satisfactoria. Al mismo tiempo, es de vital importancia tener en cuenta cuáles técnicas de validación se adaptan mejor al proyecto y asimismo priorizar los requerimientos para conseguir los mejores resultados. En este componente formativo se analizan los diferentes aspectos de la validación de documentación, todo lo que conlleva esto y lo importante que es tener un enfoque estandarizado para la entrega de este documento, que al final cumple con los criterios de desarrollo de software con los datos solicitados por los clientes.